Voy a hacer una ecuación de segundo grado, pero primero la voy a preparar. ¿Cómo se prepara? Pues elegidme dos números. Por favor, uno positivo, me decís 5. Uno negativo, menos 2. Para preparar una ecuación de segundo grado que tenga estas soluciones, tan solo hay que multiplicar este polinomio, x menos 5, por x más 2. Es decir, el formado por x menos cada una de las raíces de la ecuación. Las raíces son las soluciones. Hago este producto. x por x, x cuadrado. x por 2, 2x. x, menos 5 por x, menos 5x. Y menos 5 por 2, menos 10. Y me queda x cuadrado, menos 3x, menos 10. Para que no os equivoquéis nunca, tenéis que identificar cuánto vale a, cuánto vale b, y cuánto vale c. Y tener cuidado al ponerla en la ecuación, ponerlas, perdón, igual a, menos b. Y yo escribo menos b, y luego ya veré lo que hago. Una de las razones por las que nos equivocamos es, no estar concentrados en los que estamos haciendo. Menos b, b al cuadrado, menos 3 al cuadrado, menos 4 por a, por c. Otra fuente muy común de errores es no tener en cuenta los signos de c y de a, si lo tienen. Y ahora, una vez que lo tengo escrito, empiezo a operar. Menos menos 3, que lo he puesto de 3. Perdón, de menos 3, que es 3. Luego, menos 3 al cuadrado es 9. Y luego, tengo que tener mucho cuidado con este signo. Menos por menos, más 4 por 1, 4, por 10, 40. Partido 2. Me quedaría 3 más menos raíz de 49, partido 2. Raíz de 49 es 7, 3 más menos 7, partido 2. 3 más 7, 10, entre 2, 5. Y 3 menos 7, menos 4, entre 2, menos 2. Efectivamente, como había previsto, las soluciones son 5 y menos 2.